Capítulo 21 Tres deseos Un giro inesperado, Sergio compró una nueva casa en la calle de Cantil, en la colonia residencial Pedregal de San Ángel. La del periférico se quedaría solo como oficina, y el nuevo hogar estaría ahí, en esa casa confortable. Tres recámaras, cada una con sala. Vestidor, baño, biblioteca, sala de juegos, un jardín enorme con piscina. Y eso no era todo. También Sergio decidió invertir en una nueva decoración. Nuevos muebles y hasta esculturas de Sergio Bustamante. Carísimas, por cierto. Jamás imaginé que llegara a gastarse tanta lana arreglar esa casa. Sí, una nueva sorpresa que tanto a mí como a las demás supongo nos dejó con la boca abierta. Más aún cuando Sergio nos empezó a soltar dinero y más dinero, permitiendo que fuéramos nosotras mismas las que eligiéramos los muebles, las que compráramos todo. Bueno, más bien era Gloria la que tomaba la última decisión. Pero no lo podíamos creer. Al menos yo no conocía a ese Sergio tan generoso y despilfarrador. Y menos a un Sergio que se preocupara por nosotras, por darnos comodidades. No, en serio que no me lo creía. Aprovechamos el momento antes de que se fuera a arrepentir y que de pronto nos cancelaran nuestras compras al darse cuenta de lo mucho que estábamos gastando. Según él, ahí nos íbamos a instalar ya para siempre. Y claro, quería que viviéramos bien, como Dios manda. ¿Tú crees? Con detalles como ese, nuevamente volví a tener mis dudas. Pensaba otra vez que a lo mejor no era tan malo, que en el fondo tenía su corazoncito. Como Mari y yo éramos las que estábamos llevando el control de los gastos, recuerdo perfectamente que el comedor costó unos 70 mil pesos, 60 mil la sala, 50 mil la recámara de Sergio. Una recámara preciosa, con cabecera de latón y un espejo enorme. También con marco de latón. Con decirte que unos aleritos así chiquitos de plata nos costaron 500 pesos cada uno. Y luego las lámparas para cada habitación, unos 30 mil pesos cada una. Imagínate el tipo de lámparas, lujos y más lujos, adornos y hasta una mesa de ping pong. Una de las recámaras era para Sergio, y para quien él quisiera que lo acompañara. Las otras dos nos las repartíamos, pero por lo general a mí me tocaba siempre quedarme en una donde solo había una cama king size, en la que dormía con Andrea y Katia, como los tres cochinitos de la canción de Cricri. Una casa como la que él nos había prometido a mi mamá y a mí antes de casarme con él. Había cumplido su promesa finalmente, aunque jamás me dijo que viviríamos acompañados de las demás y no él y yo solos. Como que entonces pretendió que ahí tuviéramos todo, que disfrutáramos de comodidades, para así poder tenernos a todas juntas viviendo aparentemente felices. Gloria, Mari, Marlene, Gabi, Katia, Andrea y yo. Sonia seguía en el departamento de Copilco como arrumbada, sin gozar de los nuevos lujos. Y ahí estaba también Nelly, quien finalmente se regresó Hermosillo. Y otras chavitas que iban llegando, que a lo mejor no le gustaban tanto y por lo mismo no tenían acceso a ese paraíso. Nos sentíamos felices en esa casa nueva. Aunque seguíamos encerradas y sometidas, por lo menos teníamos más libertad y podíamos divertirnos. Nadamos en la alberca, jugábamos futbolito, ping pong, leíamos, veíamos películas en la videocasetera. Ya para entonces estaban bien definidos los rangos entre nosotras. Esos rangos dependían de la antigüedad de cada una, del tiempo que llevábamos con Sergio y también de nuestro comportamiento. Cada una tenía su lugar en esa casa y especialmente ante Sergio. Mari ocupaba el primer sitio, por ser la más leal, sumisa y obediente de todas, la incondicional. A pesar de que tiempo atrás, por una falta que comentó, bajó al último lugar y fue desterrada, enviada varias semanas al departamento de Copilco, con Sonia. Bueno, continuando con los rangos, después de Mari seguía a Gloria, la triunfadora, la que también era su incondicional. Y luego en el tercero, yo, como su esposa, seguida por Andrea, Gabi, Marlene y Katia. En ese orden, si mal no recuerdo. Todas siempre conscientes de nuestra posición, de nuestro rango. Y si hacías mérito si te portabas bien, tenías la posibilidad de ascender. Por el contrario, si te portabas mal y no cumplías con las normas, podías bajar de categoría o ser enviada al departamento de Copilco. Viviendo así, en esa especie de comuna, de harem, también cada una tenía sus obligaciones. Nosotras mismas nos encargábamos del aseo de la casa, de preparar la comida, de lavar los trastes, lavar, planchar nuestra ropa y la de él. Nos íbamos turnando y era siempre Sergio quien decidía qué era lo que tenía que hacer cada una. Por ejemplo, si a Marlene y a mí nos tocaba preparar la comida, Mar y Katia eran las encargadas de recoger la mesa y ya luego lavar y secar los platos. Todas teníamos que cooperar y vigilarnos mutuamente, porque si alguna aflojeaba o no cumplía con lo suyo, Sergio se enteraría. Recuerdo una vez que me dijo que estaba plenamente consciente de que todas lo abandonaríamos algún día, que solo dos de nosotras nos quedaríamos con él y que yo no era una de ellas. Obviamente se refería a Gloria y a Mari. Eso en vez de preocuparme, me produjo un cierto alivio al pensar que no estaría con él eternamente, que algún día a lo mejor él mismo me iba a correr y entonces ya no sentiría ningún remordimiento, ningún miedo. Esa también sería su decisión. Sin embargo, fingí tristeza al escuchar sus palabras y le juré que nunca lo dejaría. Se acercaba el cumpleaños de Sergio en ese noviembre de 1990 y había que celebrarlo con el nuevo estatus de vida. Gloria fue de la ocurrencia de organizar un gran festejo, una cena especial. Pero, ¿y los regalos? ¿Qué le iban a comprar si ninguna tenía dinero? Al parecer Gloria tampoco, a pesar de ser tan famosa y cotizada. ¿La solución? Recurrieron al propio Sergio y él les dio ese dinero a cada una, para que le compraran su regalo. Las cantidades iban de acuerdo con el rango. Como Mari en ese tiempo se encontraba en el último lugar luego de la falla cometida, Gloria estaba en el primero. Así que a ella le correspondieron 10 mil pesos, a Aline 8 mil, a Andrea 6 mil y así sucesivamente. Gloria le compró una pareja de perros boxer, un macho y una hembra, finísimos, hasta con pedigrí. A mí me alcanzó para un equipo estéreo y las demás ya ni me acuerdo qué le compraron, pero cada una trató de lucirse y quedar bien con él. Y llegó el gran día de la celebración. Sergio estuvo todo el día afuera y mientras entre nosotras le preparábamos la cena especial luego de ir al supermercado a comprar todo lo necesario. Ya en ese entonces sí había dinero para comprar la despensa y gastar lo que considerábamos necesario. Claro, llevándole siempre bien las cuentas y los tickets para comprobar los gastos. En esa ocasión también nos quisimos lucir y nos la pasamos casi todo el día metidas en la cocina preparando la cena. Y luego nos fuimos a arreglar. Unas a otras nos peinábamos, nos ayudamos con el maquillaje. Y cuando Sergio llegó como a las 10 de la noche, nos encontró a todas guapísimas, luciendo nuestros mejores trapos. Yo, por ejemplo, me puse el mismo vestido que había usado el día de mi boda por el civil. Más elegante no podía estar. Así me gustaría verlas todos los días, nos dijo Sergio muy complacido. Pues si nos dieras dinero, le respondió Gloria en son de broma y así lo tomó él. Ya en la mesa también quedó encantado con la suculenta cena, con todos los platillos que le preparamos. Platillos de los más variados con lo que sabíamos que le gustaba. Todo lo que su mamá Doña Justina nos había enseñado a cocinar cuando pasamos Navidad en su departamento. Y a la hora del pastel le cantamos las mañanitas y el Happy Birthday. Y ya después cada una le entregó su regalo. Se puso feliz mientras que yo lo observaba desconcertada. ¿Qué es Sergio tan distinto al verdugo que yo había conocido? Pero mi desconcierto no era tanto por él, sino por ellas, por las demás que se mostraban igual de felices, como si nada hubiera sucedido antes. ¿En verdad lo querían? ¿En verdad se sentían felices por complacerlo? ¿O estaban fingiendo igual que yo? Sergio seguramente se dio cuenta que aunque yo también formaba parte de ese festejo, en cierta forma me mantenía distante, mientras los observaba, mientras pensaba todo esto que te acabo de contar. Él lo sabía, claro que lo sabía. Algo se había roto desde ya hacía mucho tiempo, y él debió estar perfectamente consciente de ello, del desencanto, de que para mí ya no era lo máximo, de que si permanecía a su lado era por miedo, y también porque no sabía cómo huir de él, cómo regresar a mi casa con la cola entre las patas. ¿Qué les iba a decir? ¿Cómo les iba a explicar mi regreso? Además, ya estaba demasiado alejada de mi familia, de mi mamá. Sergio no me permitía seguir con ese contacto. Las pocas veces en que llegué a mi casa para visitar a mis papás y a Yoyo, fue siempre acompañada por una de las chavas, para que me vigilaran y para que constataran que no iba a contarle nada a mi mamá. Con decirte que una de las pocas veces que fui a visitarla, platicando con ella en la sala de mi casa, con Mari como mi guarura. De pronto me desesperé, porque precisamente me habían dado ganas de contarle, no la verdad de todo lo que había pasado, pero sí que mi matrimonio con Sergio había sido un fracaso, y que quería separarme de él. Ella se lo imaginaba, lo sospechaba muy bien, pero no podía decirle nada porque ahí estaba Mari, escuchando todo. Lo que se me ocurrió fue hacerle una seña a mi mamá para que me siguiera hasta el baño. ¿Pero qué crees? Ya en el baño estando las dos solas, en eso llegó también Mari, según ella para lavarse las manos, lanzándome una miradita de advertencia. Y no pudimos hablar de nada. Mi mamá se dio cuenta y supongo que empezó a preocuparse más de lo que ya estaba. Sabía que algo quería decirle, que algo me estaba pasando. En ese entonces ya también me había caído el veinte de que mi carrera como cantante se había terminado, que lo de la nueva casa disquera jamás se llevaría a cabo. Además, como Sergio, ya ni me dirigía la palabra y me ignoraba. Pensé que lo hacía para que yo solita tomara la decisión de largarme. Sí, como que quería deshacerse de mí. Pensando en eso, un día que llegué a la oficina de periférico, me armé de valor y, aunque nerviosa y con miedo, le solté todo. Ya no quiero seguir con esto, Sergio. Ya lo pensé bien y creo que lo mejor es que me regrese a mi casa. Se quedó callado, mirándome a los ojos, tranquilamente sin exaltarse, sin molestarse como en otras ocasiones cuando le había dicho lo mismo. Lo tomó de otra manera y eso me desconcertó todavía más. Aunque reiteré que en efecto, esa aparente tranquilidad era sinónimo de que en realidad yo ya no le importaba y que prefería que me fuera. Pero su silencio duró poco. Lo único que puedo decirte es que lo medites bien. ¿Ya pensaste qué le vas a decir a tu mamá? No, no sé todavía. Y para sorpresa mía, en vez de tomarme la palabra y dejarme en libertad, luego de que me había demostrado ya varias veces que no le interesaba como antes, me pidió que lo pensara bien y que después habláramos. Más que desear que continuara a su lado, yo creo que le daba miedo de que finalmente, tarde o temprano, fuera a contarle toda la verdad a mis papás. Unos días después le volví a insistir y su respuesta fue simplemente que mañana hablábamos. Pero siguieron pasando los días y nada. Ese mañana nunca llegó. Y así transcurrió todo el mes de noviembre. Sergio siguió sin hablarme, sin ni siquiera mirarme. No les comenté nada a las demás, pero era evidente que ya estaban al tanto de mi decisión. Y aunque ninguna me lo preguntaba ni se tocaba el tema, me veían como objeto raro, especialmente Gloria. Pensé en irme así nada más, escaparme de algún modo. Total, ya le había avisado a Sergio. Ella estaba al tanto de mis intenciones. Sin embargo, me di cuenta que ahora más que antes me tenían vigilada. Y eso me hizo pensar que si intentaba irme así nada más, Sergio podría hacerme algo. Castigarme, encerrarme, no sé. Una noche, a escondidas aprovechando que solo Marlene y yo estábamos en la casa y que ella se encontraba enferma y en cama, le llamé por teléfono a mi mamá, según yo, para pedirle ayuda. Pero a la hora de la hora no me atreví a hacerlo. Nuevamente el miedo. Era el mes de noviembre y se acercaba la Navidad. Mi mamá me platicó que en esa noche del 24 de diciembre se reuniría toda la familia en mi casa. Mis primos, mis tíos, que iba a preparar un pavo con una receta especial, los romeritos, bacalao, puré de manzana y los regalos. ¿Y tú dónde vas a pasar la Navidad? No sé todavía, mamá. Yo creo que trabajando. Pues ya sabes, si quieres, esta sigue siendo tu casa. Josie, aunque todavía no estaba al tanto de la verdad, sabía perfectamente que Alin no era feliz. Sin necesidad de que ella se lo confesara, a lo mejor su instinto de madre le hizo darse cuenta, no solo de la tristeza de su hija, sino de que algo grave le estaba sucediendo. Después de la vez en que Alin fue a visitarme a la casa en compañía de Mari y que me hizo una señal para que la siguiera al baño, supe que algo estaba sucediendo. Supuse primero que traería broncas con Sergio, problemas. Pero cuando Mari se apresuró para meterse con nosotras al baño y ya no nos fue posible hablar, me preocupé todavía más. Algo malo estaba sucediendo. Yo ya me había dado cuenta de ciertas cosas, por detallitos. Por ejemplo, las pocas veces en que Alin me iba a ver a la casa, curiosamente de mi bolso se me desaparecían cosas. Un barniz de uñas, un lápiz labial o una cajita de sombras. Sabía que ella tomaba esas cosas, sabía que Sergio no le daba dinero. Y luego eso tan extraño de que nunca me hubiera llevado a su casa, esa casa en San Jerónimo que yo solo conocía por fuera. Todo ocurrió tan rápido. Pensé en diferentes estrategias para ayudarla, aunque ella siempre me estaba asegurando que todo marchaba bien en su matrimonio y que era feliz con Sergio. Me esperé lo más que pude, hasta que llegó el momento en que tenía que tomar una determinación, aún en contra de Alin y del propio Sergio. Cuando hablé por teléfono con ella y le conté de la cena de Navidad, lo hice adrede para entusiasmarla, para ver si ella aceptaba pasar esa noche con nosotros. Sí, quitarle esa máscara de una vez por todas. Que me tuviera confianza y que me contara la verdad de lo que estaba sospechando. Tal vez sintiéndose en familia, protegida por todos nosotros, podría abrirse. Yo aún no quería aceptar esa realidad que me estaba imaginando. Pensé que a lo mejor Sergio la trataba mal, que no le daba una buena vida. Pero después de esa llamada de Alin que se me hizo tan extraña, porque ella pocas veces se comunicaba conmigo, me puse a pensar y pensar qué era lo que podría hacer. No para salvarla, sino para que se abriera conmigo y entonces sí ayudarla. En la casa del pedregal ya anoche, Marlén dormía en la parte de arriba. Y Alin sola en esa enorme casa, llorando en la biblioteca. Tan confundida como de costumbre, triste, nostálgica. Al igual que cuando era niña, al igual que en los últimos tiempos, quiso refugiarse una vez más en el recuerdo de su papá. Ese papá que a pesar de todo nunca la había dejado sola. Ese papá al que sí le revelaba toda la verdad. Y mientras seguía llorando, me puse a rezar y a platicar con mi papá, pidiéndole perdón una vez más por todo lo que había hecho, suplicándole que me ayudara. Yo sabía que él me escuchaba. Siempre lo he sentido así, cerca de mí, y a menudo me lo ha demostrado con cosas que me han sucedido. En esa ocasión le pedí que me concediera tres deseos. El primero, poder pasar Navidad con mi familia. El segundo, también la noche del 31 de diciembre. Y el último, que me ayudara a salir de ahí, para encontrar un novio guapo que me quisiera mucho. ¿Y sabes qué, Rubén? Me escuchó.